Lila Adams, pues qué gusto que estés aquí en San Francisco una vez más. Igualmente. Y por primera vez en la Sinfónica de San Francisco, por primera vez. Así es, sí. ¿Cómo te sientes que de este lado se está celebrando el Día de los Muertos y en especial pensando en Oaxaca? Sí, pues es un honor que hayan pensado en nosotros. Estamos yendo y viniendo. Gracias a Dios tenemos esa fortuna de cruzar las fronteras y observar las ofrendas diferentes que se ponen. Y es muy lindo ver que esto va creciendo y que hay más y más gente interesada en conocer nuestra tradición mexicana sobre los muertos. Y pues también es un momento en el que uno lo hace reflexionar sobre nuestra existencia, sobre la existencia de los seres queridos que están todavía con nosotros y también de los que ya no están y que vienen a gozar de la fiesta de los difuntos. ¿Es verdad que en Oaxaca la festividad mayor es el Día de los Muertos? Fíjate que en mi familia sí es así. Yo diría que por el mismo, por el hecho que Oaxaca, la raíz indígena, es tan importante, creo que es una de las ciudades más importantes, ¿no? Yo creo, sí. ¿Cómo celebra Lila Downs el Día de los Muertos? ¿Qué hiciste el primero y el dos de noviembre? Pues se va uno preparando desde el día 27 y curioso que nos tocó esta vez en la Ciudad de México estar en los primeros días, ¿no? Porque tenemos un concierto ahí y entonces mi madre empezó a poner los petates encima de una mesa y se decora un arco que representa la entrada, ¿no? Al otro lugar de donde vienen los difuntos. Y el camino de flores de Cepazúchil se hace, lo hicimos con mi hijo de cinco años y pusimos calaveritas de azúcar. En la Ciudad de México hay una variedad enorme de calaveras de azúcar, gigantes, medianas, pequeñas. Eso es muy interesante para mí porque en mi tierra no se acostumbra a tanta variedad. Y entonces ver esas diferencias, ¿no? Además las personas en el mercado te dicen, ¿no? Es que ellos, los difuntos, ya vienen desde el 28, ¿no? Cosa que en Oaxaca no es como la costumbre desde la noche del 31, este, ¿no? El primero con los niños que vienen el primero y el día 2 también llegan, están y ya se van ese día, ¿no? Entonces es muy breve en realidad, ¿no? El tiempo que está. Ya. Y bueno, ahora estás dando, ya diste el primer concierto a las 2 de la tarde. Sí. ¿Cómo te sentiste de estar con la Sinfónica? Hubo arreglos especiales, me imagino. Es la primera vez que estás con la Sinfónica y además el último concierto, entiendo, del año. Es la primera vez que estamos aquí con la Sinfónica de San Francisco. Hemos hecho este proyecto antes con la Sinfónica en la Ciudad de México, en la UFUNAM, y también con la orquesta Eduardo Mata. Entonces ya habíamos tenido esta experiencia y nos encantó. Y por lo tanto, cuando nos llamaron y nos propusieron esto, pues brincamos y dijimos, claro, y más si se trata de festejar el Día de los Muertos, ¿no? Así que el maestro Arturo Rodríguez hizo unos arreglos maravillosos para orquesta sinfónica y, pues, el conductor, el director, también ha sido una experiencia muy maravillosa trabajar con él. Y ahora, ya para terminar, Lila, tu más reciente CD, Balas y Chocolate. Háblanos un poco de él. Te refieres en algunas canciones, pues, a la situación de México que está tan mal. ¿Dedicas una de ellas a los periodistas desaparecidos, muertos? Sí, sí. Bueno, este disco lo hicimos pensando en la cuestión, pues, que nos afecta en México, ¿no? En la cuestión social. Creo que estamos preocupados por nuestra sociedad. Queremos que haya una sociedad más justa, que haya, pues, respuesta a muchos problemas que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay mucha gente que a veces uno lo habla y se piensa que es una cuestión política, pero yo opino que debemos de estar preocupados por nuestra sociedad, ¿no? Eso no quiere decir que estamos en contra de uno, pro de otro. Pero, al contrario, debemos de unirnos para llegar a buscar soluciones a nuestros problemas. Y, bueno, lo pienso y lo propongo de esta manera porque creo que y trato de dentro de la música y de las canciones que nosotros componemos que sean cantos que unan a las personas y que hablen del humo, del copal y del misterio que es este Día de Muertos, ¿no? Esa presencia del mole, el convivir con la gente, el dar y recibir, el ritual, digamos, ¿no? De una manera sagrada, ¿no? Y creo que es lo que trato de recordarle a mis paisanos. Trato de recordarme a mí misma también porque poder cantarle a los difuntos es un gran reto. Hay que hacerlo con delicadeza, con sabiduría y con mucho respeto. Y entonces, pues es lo que estamos haciendo, una ofrenda musical para nuestro país que lleva el orgullo del chocolate, del mole, de la canción ranchera y también de la celebración que es la fiesta de los muertos, ¿no? Porque es alegre también, es melancólico y es alegre. ¿Se ha perdido algo en el Día de los Muertos en México? ¿Las calaveras literarias, por ejemplo, todavía existen? Todavía existen, ¿cómo no? Sí, a mí me mandaron muchas. Sí, te hicieron bien. Me hicieron, hicieron de mi persona también. Pero es una tradición hermosa la de las calaveras y en realidad me inspiré mucho en ellas para poder componer los versos del son de los difuntos, por ejemplo, de Mano Negra, de varios temas que yo compuse junto con Paul para estas fechas. Bien, muchas gracias, Lila. Muchas gracias. Muchos éxitos siempre. Muchísimas gracias. Gracias.